Para entrar en esta casa hay que estar con corrección No cualquier agente pasa, hay que traer invitación Mas si quiere responder, va a quitarle lo enreído Pagar es corresponder, dice siempre el descreído Aunque no soy invitado, vine a ver esta partida Vine a ver al que ha ganado y a jugar con él la vida No me miren extrañado, pues tabur yo nunca he sido Las albures que he jugado, los jugué por aburrido Ay, 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 ay Un amor envenenado, te clavaron en el pecho Por andar enamorado y jugar a los derechos Pero estaba equivocado, fue nomás un pasatiempo Con capricho ya borrado por el oro y el despecho Ay, 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 ay Con hablada Conveniencia no es amor Ni venderse es ser honrada Todo cabe en la traición Cuando ha sido bien pagada Ay, 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 ay